Federico Caballero, la guayaba y un éxito internacional, el Pipiripao. Y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice en tu guayabita. Ay, yo soy el Pipiripao. Y aunque no soy muy carita, ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dice en tu guayabita. Si me dicen la guayaba, pero Pipiripao, porque me siguen las mujeres, yo soy el hombre que las quiere. Y yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marguis. Voy a apenas un Volkswagen y lo compré para ti. Que si me dicen la guayaba, pero Pipiripao, a mi me dicen la guayaba, Pipiripao. Porque me siguen las mujeres, yo soy el hombre que te quiere. Y ahora le voy a comprar a mami una bicicleta, pero malona. Yo soy el Pipiripao. Y aunque no tengo mucho pegue, yo no sé por qué será que a mí me siguen las mujeres. Ay, yo soy el Pipiripao. Y aunque no tengo mucho pegue, pero te voy a decir, mi mami, tengo todo lo que tú quieres. Y me dicen la guayaba, pero Pipiripao, a mi me dicen la guayaba, Pipiripao. Cuando britan las muchachas, yo no las quiero por ternura, Pipiripao. Y a mi me dicen la guayaba, Pipiripao. Con el Pipiripao, Pipiripao. Y a mi me siguen las mujeres, Pipiripao. Es porque tengo lo que quieres, Pipiripao. 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 Curri, 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 mami. Pipiripao. Ay, yo soy la guayabita, nera. Pipiripao. 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 Y a mi me dicen la guayaba, Pipiripao. Yo sé que yo la quiero, Pipiripao. Cuchi, 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 mami. Pipiripao. Minera. Pipiripao. Hola, tu papi. Pipiripao. Adiós. Pipiripao. ¡Eh! ¡Qué buena rola! Y siguen pasando los años. La seguimos cantando, la seguimos bailando. Y todavía la gente se prende con esa rola. Afortunadamente, pues sí, acabamos de estar por allá en Durango y la gente, magníficamente. En Parral, Chihuahua también. ¿En qué año se lanzó el Pipiripao? Mira, nosotros lo grabamos a finales del 83. Empezamos a promover en el 84 y en el 85 ya estaban los primeros lugares. Fue donde fue un trancazo. Así es definitivo. ¡Gracias!